Las calles del mundo se llenaron de bicicletas. Cada vez hay más gente que elige moverse y hasta salir de vacaciones con ellas. Por eso en esta nota te voy a presentar algunos tips sobre cómo transportarla y también cómo elegir destinos que te permitan llegar con tu bicicleta. Empecemos hablando sobre cómo embalarla según el medio de transporte en el que viajes. Si vas a ir en avión, la bicicleta tiene que ir con los neumáticos desinflados, los pedales retirados y el manubrio plegado y además deben ser embaladas de modo tal que evite el daño a otros equipajes. Se recomienda que se utilicen cajas de cartón por su menor peso y mayor accesibilidad y para reforzarla se pueden recurrir a recubrirlas con telgopor o algún material similar. Luego con cintas de nylon se pueden afianzar el equipaje para garantizar que el combo esté firme y seguro. Idealmente en la caja se debería colocar una etiqueta que indique que debe tratarse con cuidado para evitar que el empaque sea maltratado. La mejor forma de embalar la bicicleta es quitarle las ruedas aplicando en su lugar caños que permitan mantener la separación de las horquillas de modo que no se altere si se colocan con otros bultos encima y no se dificulte luego el rearmado. Se colocan las ruedas a ambos lados del cuadro, los pedales hacia adentro, quitar el asiento, sujetar el manubrio al cuadro, luego aplicar precintos para que las piezas no se muevan. Se cubre todo con nylon y luego se guarda en una caja de cartón. En los viajes en tren de larga distancia las bicicletas siempre están dentro del equipaje permitido siempre y cuando estén embaladas del modo correcto. Si las bicicletas son del tipo plegables el procedimiento será más sencillo, de lo contrario será necesario desmontar los pedales y plegar el manubrio en un ángulo de 90 grados. En los ómnibus de larga distancia la bicicleta se considera un equipaje especial, característica que se aplica a todo aquel equipaje que es de difícil acomodación. Esto implica que el transporte se realiza siempre y cuando exista disponibilidad de espacio y por eso es importante tomarse el tiempo y la dedicación para embalar perfectamente el rodado. La bicicleta es mucho más que un medio de transporte, es el complemento necesario para hacer realidad el recorrido por rutas soñadas. El éxito de su viaje depende de la buena técnica para su traslado y finalmente llevarla es una forma de dejarse llevar por esa inseparable compañera de travesías. Ya sabes cómo embalar tu bicicleta ahora te voy a contar acerca de los hoteles que te permiten ingresar con tu propia bicicleta o trofecen ellos mismos una. Las bicis han resurgido del olvido y se han convertido en un referente de modernidad. Los hay tan devotos de la movilidad a pedales que no conciben vacaciones sin ellas y por eso algunos hoteles se han puesto las pilas y han elegido ser bike friendly para que los amantes de la bici no tengan que prescindir de ella en vacaciones. Para los creadores de esta red ser bike friendly no sólo es permitir la entrada de una bici, se trata de una nueva manera de recibir y relacionarse con los turistas que viajan pedaleando. Así por ejemplo un hotel de este sello deberá contar con un espacio para guardar bicis, un taller de reparaciones, un lugar de lavado para ellas e información abundante sobre rutas ciclistas por los alrededores. Si tu próximo viaje lo querés hacer en compañía de este medio de transporte económico y también ecológico entonces ya conociste cómo embalarlo y también a los lugares donde podés ir junto a tu bicicleta. Y si te quedaste con ganas de saber más sobre estos dos temas te invito a que ingreses en el portal Todo para viajar.